Yo decía en la de YouTube que tal, no tengo ninguna vergüenza para... para... joder. Bueno, no tengo ninguna vergüenza de sacarme por la calle ni grabando ni nada. Me podéis partir fotos y lo que quieras, ¿sabéis? Bueno, si ahora me... me voy por aquí, que necesito poner para una esta. Porque si piso una mierda, pinza en un puto palo, ¿sabéis? Pero no, no sabe por dónde voy, por el rosa. ¿Por dónde? ¿Aquí mismo? Sí. Ahí mismo. No. Esto. No era de jugar analítica. Ya sabéis. Perdón porque hablé a veces con un poco de acento. O si la hice. Pero es que viene de familia, ¿sabéis? Me valga, me denuncien o... ya está. Son humanos, son espíritus. ¿Sabéis por qué hago este tipo de vídeo? ¡Au! Porque quiero. ¡Endo fugato! Bueno, no. Porque quiero que me vea un loco perdido. ¿Sabéis? Mira ese con su perro. Y todo. Bueno. ¡Hasta aquí ya con el vídeo de hoy! Espérate. Trata que no pase, gente. No, 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 no. Y me quiero poner en la carretera para despedirme. ¡Bien! Hasta aquí llegó el vídeo de hoy. Like y suscríbete. ¡Chao!